Hola, somos PUN Nicaragua Y hoy estamos iniciando nuestro segundo servicio, nuestra segunda reunión Hoy estamos empezando PUN Nicaragua Awake en dos lugares distintos Estamos en el barrio de Sor María y estamos súper emocionados de hacerlo De servir a la comunidad, de servir a todos los jóvenes y los adultos de acá Así que estamos súper emocionados y creemos que Dios va a estar en el barrio de nosotros